Amigos, ya estamos aquí en la valla. Estamos aquí listos para escuchar a los Tigres del Norte. Vean dónde estamos. Saluda Gaby. Hola. Aquí nuestra amiga Gaby. Conéctense. Sigan a ALS. Estamos aquí en la... Gracias, David. Estamos en la entrada de 20 de noviembre, justo al lado del Escudo Nacional. Por ahí ya vemos la iluminación de los edificios. Por ahí está el Palacio Nacional, ya bien iluminadito. Por ahí está el escenario. Está aquí derechito. Vamos a ver a los Tigres. Bueno, lo que se pueda ver, ¿no? Pero de en sí, pues, venimos a echarle porras al presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vean, esto es un hormiguero. Ya, ya próximamente vamos a estar cachete con cachete y cosilla con cosilla. Porque sigue llegando la gente, amigos. Sigue llegando. Vean el ambiente. La bandera, ven qué bonita, ondeando ahí. Ya dejó de llover. Qué bueno. Y por allá saldrá nuestra cabecita de algodón. Sí, y bueno, pues, por ahí gracias a todos los que pusieron el cuchillo en la tierra o le rezaron a Tlaloc para que los que estamos acá, pues, no muramos aquí de frío, todos mojados. Aunque traemos impermeable, pero, pues, uno nunca sabe. ¿Qué les parece, amigos? Pues, bueno, seguimos aquí a la expectativa. Ya son las ocho, ya pasan de las ocho. Y todavía no inicia el concierto. Pero, bueno, aquí seguimos. Agarramos un buen hito. Miren. Quizás en una valla. Colgadas. Apañando el lugar, amigos. Apañando el lugar. Bueno. Gracias por ver el video. Hasta pronto.